Hoy vamos a hablar un poco acerca de los servicios hospitalarios y la forma en la que estos se distribuyen y se estructuran dentro de un hospital. Vamos a empezar entonces con la definición de hospital. El hospital es un edificio que alberga funciones relacionadas con la enfermedad, la rehabilitación y la salud. En este residen enfermos durante periodos de tiempo variables, utilizando los servicios sanitarios, ya sea para un diagnóstico o para un tratamiento. Vamos a tener entonces que este va a estar conformado por sistemas, áreas o servicios y unidades. La unidad entonces va a ser un espacio arquitectónico organizado en el que se van a desarrollar un conjunto de funciones. Normalmente esta está ligada a una función general concreta y cuenta con una organización administrativa propia. Ejemplos de estas podrían ser la unidad de hospitalización, unidad de hemodiálisis, de oftalmología y de mantenimiento. Tenemos luego el área que es la segunda forma básica de estructura funcional en relación con la organización espacial del hospital. Un área puede estar formada a su vez por una o varias unidades organizativas. Ejemplo de esto podría ser el área quirúrgica. En este espacio se desarrollan parte de las funciones de todos los servicios quirúrgicos del hospital y a su vez este está estructurado por una serie de unidades quirúrgicas de reanimación y de esterilización que son independientes. Por último tenemos la estructura de sistema. Esta tercera forma corresponde a una función normalmente de carácter general y no tiene una definición territorial única y concreta sino que se distribuye por todos los espacios y por ciertas ubicaciones correlacionadas a lo largo de todo el hospital pero tiene una función determinada y específica. Ejemplos de estos podrían ser el sistema informático de comunicaciones, el sistema de climatización o el sistema de producción y distribución de comidas. Tenemos entonces este cuadro que nos representa una organización general de espacios en un hospital. Tenemos entonces aquí las áreas y las unidades. Tenemos por ejemplo el servicio clínico que va a constar de las unidades de médico, quirúrgico, obstétrico, pediátrico y psiquiátrico. Y así para cada una de las áreas vamos a tener diferentes unidades. Tenemos este cuadro que nos representa una organización general de un hospital moderno. Tenemos entonces aquí nuestros sistemas que serían el de hospitalización, el sistema de diagnóstico, el sistema de tratamiento, el apoyo clínico, administrativo, docente e investigador, generales del personal, de paciente y servicios generales de infraestructura. Tenemos entonces, por ejemplo, en el sistema de diagnóstico, tenemos un área de imaginología, por ejemplo, en donde vamos a tener las unidades de radiodiagnóstico, ecografías y medicina nuclear. Tenemos por otro lado el área de urgencias, por ejemplo, que va a ser, va a tener una unidad general, una unidad pediátrica y una unidad obstétrica ginecológica. Y así para los distintos sistemas vamos a tener ciertas áreas y estas a su vez están conformadas por distintas unidades. Estas zonas y áreas deben de tener una relación congruente. ¿Y cómo vamos a saber esto? Pues a través de estos cuadros que nos permiten tener una mejor visualización. Cuando tengamos entonces un área roja, que significa que estas deben estar en contiguidad, es decir, una al lado de otra. El número dos va a corresponder a un acceso inmediato. El número tres, que estas deben estar cercanas. El cuatro es que no es imprescindible que estas estén juntas. Y el cinco es que estas áreas no tienen pues ninguna relación una con otra. Tenemos, por ejemplo, el área de urgencias. Con el área de cuidados intensivos, vemos que tiene un número dos, ya que es importante que tengamos un acceso inmediato, ya que no sabemos en qué circunstancias puede ingresar un paciente de urgencias y debe ser necesario ser trasladado a cuidados intensivos. Es por ello que estos deben estar de manera contigua y tener un acceso inmediato, ¿verdad? Por el contrario, tenemos el área, por ejemplo, del bloque quirúrgico con el área de diálisis. Por ejemplo, esta tiene un número cuatro, ya que estas pues no es necesario que estén relacionadas. Y así sucesivamente vamos a poder ver las distintas áreas y cómo éstas deberían de distribuirse según la importancia que tengan en relación a los servicios que prestan. Ahora bien, hemos podido observar diferentes tipos de estructura a través de la historia de los hospitales. Tenemos así, que se ha envuelto, por ejemplo, modelo francés, que vamos a tener un patio adentro y un edificio principal, o en este caso sería como un pasillo más bien, y tenemos las diferentes áreas hacia los lados. Tenemos también hospital en monobloque, en el que en el edificio principal se van a situar las áreas más importantes y vamos a tener algunas unidades auxiliares. Tenemos también un hospital en polibloque, que estos pues ya son estructuras más grandes, que se han ido dando a través de los años. Vamos a tener también otro tipo de modelos, como estructuras en malla, estructuras lineales, y algunas otras estructuras como basamento y torre, en el que vamos a tener una torre vertical que alberga exclusivamente la hospitalización, y el resto de los servicios del hospital se van a agrupar en un basamento, y se va a situar pues todo el resto de servicios en esta base. Tenemos entonces un organigrama funcional de las áreas hospitalarias. Este pues nos va a representar más o menos cómo deberían estas áreas irse distribuyendo a lo largo de la arquitectura del hospital. Vamos a tener entonces acá la entrada, y vamos a tener cerca de esta las áreas en las que puede entrar la mayor cantidad de personas, es decir, en donde van a estar los servicios en donde va a haber un mayor tránsito. Vamos a tener entonces la farmacia, la recepción, el trabajo social, la administración, la consulta externa. Luego, ya más al centro, vamos a tener el servicio de hospitalización, la central de esterilización, el centro quirúrgico, servicios de emergencia, y más al fondo vamos a tener entonces ya las áreas en las que no debería encontrarse personas, ¿verdad?, que ya no van a llegar pacientes, que no van a llegar visitas, y todo este tipo de lugares, como serían el cuarto de máquinas, lavanderías, almacenes, vestidores, en donde ya pues no va a haber un tráfico de personas, que no sea pues por el personal autorizado. Tenemos entonces aquí algunos ejemplos. Vemos acá una estructura un poco más lineal, un hospital. Tenemos acá este que está distribuido de forma, por edificios, cada uno de los edificios pues representa algún tipo de servicio o área que se presta. En este hospital. De igual forma tenemos este tipo de hospitales. Este por ejemplo es un hospital solo de pediatría. Y vemos acá que va a tener distintos edificios orientados de distintas formas para cada uno de estos servicios. Vamos a tener entonces aquí al ingresar, vamos a entrar a la administración. Hacia un lado vamos a tener la hospitalización. Igual acá como por otra entrada tenemos el servicio de urgencias. Ya acá tenemos pues ya otros servicios más especializados como es la cardiología, la imaginología. Y en este caso pues cuentan con edificios auxiliares en donde se prestan otro tipo de servicios. Tenemos esta por ejemplo, que es pues la planta baja de un hospital. Si vemos este se encuentra en tres bloques. Vamos a tener entonces en este bloque por ejemplo, que tenemos servicios como la farmacia, el mantenimiento, la cocina, esterilización. Lugares en donde pues no se debería, no hay como acceso al público. Luego vamos a tener este bloque dos que sería el central. En donde vamos a tener cafetería, administración, admisiones, trabajo social, comercio. Y el bloque tres en donde tenemos extracciones, rehabilitación y hemodiálisis. Que si bien son servicios especializados, son servicios en donde hay un tránsito de personas. Ya que no, pues estos no se quedan internados, ¿verdad? Luego este diagrama corresponde al segundo nivel de este mismo hospital. Y ya vemos acá que ya tenemos servicios de emergencia, patología, laboratorios y bancos de sangre. Tenemos diagnósticos por imágenes. Y aquí seguimos teniendo pues de alguna forma el lugar ambulatorio, si se dan cuenta. Entonces acá tenemos más que todo este edificio va a corresponder en sí a los servicios ambulatorios que se prestan en el hospital. Y luego, por último, tenemos el tercer nivel. Y aquí podemos encontrar que ya tenemos cuidados intensivos, tenemos cirugías ambulatorias y recuperación por postanestesia. Todo lo que es el bloque quirúrgico. Si se dan cuenta, ya está en el tercer nivel, en donde pues el tránsito de personas es mucho menor. Ahora bien, vamos a ir al área más importante que serían los hospitales de Guatemala. Vamos a comenzar entonces con el Hospital General San Juan de Dios. Este hospital corresponde un poco a la arquitectura de torre y basamento. ¿Por qué? Acá nosotros vemos un solo cuadro así, pero si nos ubicamos en estas torres, que son las dos torres más altas, es en donde se encuentra todo el servicio de hospitalización, son las torres que vemos de seis niveles cada una. Y a su alrededor vamos a tener los distintos servicios en edificios un poco más pequeños, algunos de dos o tres niveles. Tenemos entonces acá, si ingresamos por esta área de acá, en donde nosotros ingresamos, bueno, creo que no muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ir al Hospital General, pero si es así, pues vamos a recordar, nosotros ingresamos aquí en este ingreso de personal que está a un lado de la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros entramos por acá, luego pasamos por acá, pasamos por la capilla que se encuentra a este lado y ya entramos aquí al laboratorio clínico. De este lado, en este pasillo por donde entramos, podemos ver también la entrada al banco de sangre. Entonces, tenemos aquí, hacia un lado del laboratorio, se encuentra pues todo lo que son los estudios de imágenes. La consulta externa, pues que se encuentra acá, que es el área en el que ustedes se acercan cuando van al área de bioquímica y se va a la COEX, pues es esta la COEX a la que vamos a aprender a sacar sangre, ¿verdad? Entonces tenemos aquí también la emergencia de adultos y algunas otras áreas acá que van a corresponder también al área de adultos. Tenemos luego, por ejemplo, acá, en este edificio de acá, se encuentra pues todo lo que va a ser correspondiente a mantenimiento, también como la lavandería, la costurería, la cocina, área de nutrición y dietética, almacén y tenemos aquí también la gerencia de mantenimiento. Luego vamos a tener acá, en este edificio, que corresponde al edificio de pediatría, vamos a tener la consulta externa, la emergencia, el intensivo, el quirófano, hematología, la cirugía de pediatría, el área de quemados. También tenemos acá, hacia un lado, el edificio de maternidad, en el cual tenemos la consulta externa, la emergencia y el hospital de día. Tenemos acá también que es importante ver que todos cuentan con su servicio de consulta externa y todos cuentan con su área de emergencia. Además, también cuentan todos con un servicio de medicina interna, que es en donde se van a quedar internados los pacientes que lo necesiten. Vamos a ver también, más adelante, un poco más detallado, lo que vamos a encontrar en las torres, que es pues básicamente la parte principal, podríamos llamar, del hospital en donde se encuentran la mayoría de los servicios. la vamos a ver en otro video a continuación.